Ha llegado el jazz candino para trazar caminos, unir sentimientos, sueños y esperanzas Así, 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 vamos a bailar, vamos a gozar en este tercer encuentro musical Con sus nuevas canciones, con su nuevo sentimiento, revolucionando nuestra música Y dice Amiga mía, te quiero confesarte Amiga mía, te quiero confesarte Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy ilusionado, precisamente de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy ilusionado, precisamente de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Y yo no sé cómo Llegué a quererte Y yo no sé cómo Llegué a amarte Sé que te quiero, te quiero de verdad Sé que te amo, te amo de corazón Sé que te quiero, te quiero de verdad Sé que te amo, te amo de corazón Te amo de verdad Amiga mía, perdóname Si te digo que te amo De tu corazón Se enamoró de ti Yo sé que es imposible Eso lo te pido De que tú me comprendas Escucha amiga Eso lo te pido Así De que tú me comprendas Amarte no es delito Tampoco es un error Quererte no es condenar Solo te pido un amor Solo te pido un amor Enamorado estoy Ilusionado de ti Quiero tenerte en mis brazos Ahora para siempre Enamorado estoy Ilusionado de ti Quiero tenerte en mis brazos Ahora para siempre Goza, goza, goza Baila, baila, baila Hecha Vamos bailando Vamos gozando Todos Aquí y aquí para allá Y allá para acá Y aquí para allá Para la señora Sabina El Parimachi Para sus hijos Gaby y Marcos Hey, 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 hey Beso Para el señor Feliciano Pacocha Encarada Con aprecio Y nos vamos a Funo A la pista de la Candelaria Y llegamos a Culiacca Eso Así, 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 así Los cazadores del sur Para producciones musicales Propasa